Hola a todos y bienvenidos al canal de Camaralia. Hoy os traemos un nuevo vídeo y en este caso sobre las lentes Carthage de la gama LOXIA. Estas son unas lentes, como veis, con un cuerpo pequeño y compacto y con montura Sony E. Son lentes totalmente manuales, construidas con cuerpo metálico, no son plásticas, con lo que esto nos lleva a que son ópticas con bastante durabilidad. Tienen una vida bastante más larga que las ópticas que tienen autofoco, pero son plásticas. Al poco tiempo la óptica ya sufre. En este caso, al ser una óptica metálica, la durabilidad y la vida a la larga de la lente es bastante mayor. Face nos trae cuatro lentes. Empezamos con un 21mm 2.8mm, pasamos a un 35mm f.2mm, después nos vamos al 50mm, que quizás es una de las mejores ópticas que hay en el mercado. Creo que está la quinta o la sexta en el rango de mejores ópticas del mundo. Esto es un 50mm f.2. Y por último, una de las últimas que han sacado es el 85mm f.2.4. ¿Qué ventajas tienen estas ópticas? Primero, que están diseñadas para sensores digitales como los de la Sony Alpha 7, Alpha 7S, Alpha 7R, Alpha 7S2. Están optimizadas para ese tipo de sensor. Hay muy pocas aberraciones cromáticas, son casi inexistentes. No existen tampoco distorsiones de la imagen y pueden usarse tanto para vídeos como para fotos. Tienen en la parte trasera una especie de tornillo con una herramienta que nos traen, que se llama D-Click, el sistema, que nos permite pasar el diafragma para que sea totalmente continuo para vídeos o bien por pasos cuando queramos hacer fotos. Son ópticas bastante bastante ligeras, con un movimiento de foco muy, muy, muy suave, que si las probáis vais a ver que hay bastante diferencia con otras ópticas y que si tenéis ópticas, si tenéis cámaras, perdón, de Sony de la serie Alpha, como os he comentado, yo creo que merecen mucho, mucho la pena. En cuanto a precio, para que os hagáis una idea, están en el rango entre 900 y 1200 euros las ópticas y existe un maletín que incorpora las cuatro lentes por menos de 4.000 euros, menos de 4.000 euros más IVA, que creo que es una inversión bastante acertada, tanto si la usáis para vuestro uso propio como para alquilarla. Nosotros la tenemos en nuestra web y tenemos tanto esta maleta para alquilar o alquilar independientemente de cada óptica o para venta, por supuesto, podéis comprar ópticas sueltas o el maletín. Espero que os haya gustado lo que os acabo de comentar. Si queréis probarla, sois de Sevilla cercano y queréis probarla, no tenéis ningún problema, nada más que tenéis que avisarnos, quedamos con vosotros y hacéis las pruebas que os hagan falta y para cualquier otra duda podéis llamarnos a nuestro teléfono, contactar por correo electrónico o por cualquier otro medio de los que tenemos en redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.